¿Será casualidad o tu boca me hace soñar? Hoy te pido un favor, que me quieras de verdad No sé si esto es real, o el reflejo de algo ideal A veces quiero pensar, que te pasa lo mismo y soñar Porque yo sin ti, estoy tan solitario Es que yo sin ti, sin tus besos y abrazos Se sanaría mi alma, si supiera que me extrañas Entiendo que es fuerte Y quizás solo pasa en mi mente A veces sufro de más, y eso me impide avanzar Porque yo sin ti, estoy tan solitario Es que yo sin ti, sin tus besos y abrazos Se sanaría mi alma, si supiera que me extrañas Porque yo sin ti, sin tus besos y abrazos Se sanaría mi alma, si supiera que me amara Es que yo sin ti, sin tus besos y abrazos Es que yo sin ti, sin tus besos y abrazos Gracias por ver el video